...debajo de un hongo vivía, ahí en medio de una mamá Tenía escondida su cama, comía pedazos de hoja Y tomaba el sol en las copas Ahí le ha gustado mirar a los bichitos que pueden volar ¿Por qué no seré como ellos vos? Preguntaba mirando a los cielos ¿Por qué me tendré que arrastrar si yo lo que quiero es colar? ¡Bravo! ¡Bravo! Se puso camisa deseada, se escondió en una gran higuera Todo el invierno durmió y con alas se despertó Ahora ya puedo volar Cómo ese lindo sol sale Mi esposa no soy Con mis alitas yo me voy Con mis alitas yo me voy ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Breatenas, caras y mermosas! ¡Tienes que has mirado el mazo! ¡Breatenas, caras y mermosas!